Mira, ya salió la bomba de los frenos, estaba bien pegada, le tuve que pegar unos marrasazos con delicadeza Mira como está ahí todo lleno de roña y feo, mira, sí, está bien feote eso Ahí es donde va la bomba de los frenos, sí, y mira, aquí está la bomba de los frenos Entonces está bien fea, está bien tapadota, está llena de óxido, como que aquí a este líquido de los frenos le entró hasta agua, pienso yo Sí, entonces ya se estaba yendo el aceite, se estaba yendo por aquí Entonces esta es la que hay que cambiar, la bombita de los frenos Ya la quitamos, ya nomás para decirle al brother que hay que cambiarla Ve, písele el freno ya por favor Ajá, espérame, otra vez, ahí déjalo, ahí déjalo dentro Sí, entonces este es el vástago del buster que empuja la bomba Mira como está todo lleno de mugre Sí, esto, suéltalo Otra vez Suéltalo Otra vez Este buster ya también anda en las últimas, mi amigo Mira Este buster ya también anda en las munkas Suéltalo Dale Ah, suéltalo Espérame, 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 calmado Sí, ya este buster ya también ya Ya las Ya las está dando Entonces eso, eso que sale Es lo que empuja aquí adentro la bomba Y avienta la presión por aquí Hay que cambiarla Ay, mero Ay, mero La infidad